¿Por qué Paracas tiene los mejores vientos del mundo? Porque justamente para el deporte de vela se necesita ese tema de la naturaleza, digamos, del viento. En el Callao existe irregularidad normalmente con los vientos. Entonces, ante eso y ante el pedido de la misma Federación Internacional es que se decidió hacer en Paracas. Lo que se hace es, se hace una... en realidad apoyado con los hoteles de la zona, como una pequeña villa particular, digamos, para la vela, con apoyo probablemente a algunos de los clubes que están ahí.